¿Qué obole mis queridos confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita ya sabían lo que es en el modo asalto, que la verdad ya tenía muchísimo tiempo sin jugarlo y pues bueno, la verdad es de que en las encuestas que he venido haciendo, que pues bueno, obviamente han tenido muy buenos resultados muchísimas gracias a toda la gente por ese apoyo en esas encuestas, de verdad, muchísimas gracias cracks y pues bueno, en esta partidita chicos, como ya pudieron verlo, pues bueno, la verdad es de que estoy jugando sin lo que son los headsets esperando que, pues bueno, salga una muy buena partida y la verdad es de que, déjenme les comento que jugar asalto con Anvil en este mapa madre mía chicos, madre mía señores, pero que defensa teníamos con el señor Anvil así es de que, pues bueno, espero que lo disfruten chicos y pues bueno, lo puedan apoyar con ese like todo ricolino cuídense mucho, yo soy el Chavit y nos estamos viendo en un nuevo gameplay y pues bueno chicos, ya saben, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan a cada uno de mis videitos así de que, pues bueno chicos, me despido, nos vemos hasta la próxima let's go team vale chicos, pues bueno señores, vamos a ver que tal sale la partidilla modo asalto chicos así es de que, pues bueno vale, ponemos aquí, ya sabemos que hay uno allá vale, ya se movió madre mía wey ay, es que si, se me olvida que aquí los compas no puedes confiar en tu equipo, no puedes confiar en tu equipo crack, porque es que no te cubren así es de que, pues bueno vale, pues no importa chicos, vamos por acá de este lado parece que había uno ahí, vamos a ver si podemos topar a alguien por acá, no escucho absolutamente nada míralo, míralo, ahí está vale, abajo vale no puede ser wey, si se dio cuenta confis si se dio cuenta señores vale, venga, no importa, no importa venga, vamos por acá de este lado vale, los compis es que de verdad wey, o sea eliminamos a la gente confis, en serio wey eliminamos a la gente y ni aún así wey y ni aún así vale, 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 vale ponemos otro aquí no puedo reanimar al compi y como, que dices y como fue, que y como fue que me dio wey no, ma, confis que dices que dices crack, no inventes wey no, wey, que falso wey no, ma, confis no, 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 wey jajaja típico de Raw Company señores típico de Raw Company vale, pues ni pedo wey los compas no entran wey no, ma, confis de verdad wey yo no sé cómo pueden jugar este juego wey mírenlos, mírenlos todos ahí campeando wey no, hombre wey ay no, si yo quiero entrar por aquí entrar por aquí pero hay más entradas no, yo quiero entrar por aquí cállatelos hijo cállate que yo quiero entrar por aquí ah, muy bien muy bien hay que tener cuidadito porque para empezar no sé ni dónde cayó mi C4 creo que cayó aquí no, ah vale si ya sabía yo por eso no lo detoné confis por eso no lo había detonado a ver pues no yo pensé que iban a venir que la verdad es que 100% seguro confis y la neta saben que yo no voy a poner un escudo aquí wey por si acaso wey voy a poner uno escudo ahí por si acaso wey la neta wey por si acaso se les ocurre ¡Ay! ¡No puede ser! O sea Voy a poner un escudo aquí Por si acaso me atoran de ese lado O me terminan atorando Eres bien Pinky, Chavid Estás bien Pinky, Chavid Que me equivoco de botón Vale, perfecto Vale, a ver No sé si vayan a venir por aquí, la neta, confíse A ver, vamos a ver si viene alguien por acá La verdad lo dudo mucho Vale, ya bajaron Siguen estando allá afuera los compas Vale, eso lo voy a poner ahí Por si acaso parece que no Ya fuimos Ya fuimos, confis Demonios 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 Vale, vale, vale Hay que tener cuidado Y es que ya me pusieron un este Un detector aquí No sé dónde está No sé dónde está Pero tengo un detector aquí, chicos ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Güey! ¡No más, güey! ¿Por qué no entran a capturar? ¡Güey! ¡No más! Confis, en serio, güey Vale, chicos Pues bueno, señores Segunda rondita Segunda rondita Vamos a ver qué tal A ver qué tal nos va por acá De este lado Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, perfecto Lo ponemos ahí ¡No más, güey! Justamente cuando dejo de dispar... ¡Wey! ¿Y luego qué pedo, pinche equipo, güey? ¡No más, güey! Me cago en todo, men De verdad, confis No me la creo, brother ¡Ja, ja, ja! ¡No más, güey! Quieren capturar desde allá afuera, güey Yo defendiendo Y eso, güey ¡No más, güey! ¡Qué vergüenza de jugadores, confis! En serio, güey ¡Qué vergüenza de jugadores! Chicos, a ver si nos mato a alguien por aquí Que es escondido Porque no escucho nada Ok, me dispara Me dispara a ese güey Que está allá de pinche ratacampera Típico de los ratacampera, güey A ver ¡Dale, compa! ¡No, güey! ¡No, compa! ¡El compa! ¡No, güey! ¡No, compa! Vale, ponemos otro aquí, señores Por si acaso Ya los tenemos allá, güey Vale, a ver Debe de estar uno por acá De este lado Queriéndome De seguro acá Tirar Mírenla Mírenla, mírenla A ver, vamos a ver si llega ¡Uno! Güey, no puede ser A ver, güey ¡Ah! No llegó, chicos Vale, 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 vale Vale Es que, es que Es que hay uno allá Miren Mírenlo, mírenlo, mírenlo Por aquí, por aquí, por aquí ¡Órale, perro! ¿No que muy chiles? ¿No que muy chiles, perro? ¡Ah, vea, güey! Vale, vale Tengo nueve balitas ¡No más, güey! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Wey! ¡Viene alguien por ahí, güey! Gracias, equipo Pero muévanse de aquí, compa ¡Muévanse de aquí! No puede ser, güey De verdad, chicos En serio, güey No me la creo, men No me la creo, men Vale ¡Qué buen equipo! ¡Qué buen equipo! ¡Qué buen equipo! ¡Te reanima! Vale ¿Viene alguien? ¿Viene alguien por allá, güey? ¿Viene alguien por allá, crack? ¡Qué buena! ¡Vamos por el otro! ¡Uy! Ah, vale, 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 vale Ya se fueron Ya, ya hubo Miren, miren, miren Miren dónde está Miren dónde está Y me da lag Y me da tremendo lag ¡Ah, shit! Ya estaba abajo ¡Uy, qué buena! ¡Uy, que me acaba de salvar! ¡Uy, que me acaba de salvar Por mi equipo, crack! Vale, chicos Pues bueno, señores Tercera y última rondita Tercera y última rondita Que no sabemos Qué tal nos vaya a ir Así es de que, pues bueno Hay que tener un poquillo De cuidado Más que nada Yo creo que voy a poner ¡Uy! No, güey Qué mala puntería, men La verdad, güey Qué mala puntería Confío, no escucho nada, güey ¿Me vas a reanimar? No, ¿verdad? Ok, vale Perfecto No me va a reanimar Quiero poner un escudo Quiero poner un escudo Ahí, chicos Quiero poner un escudo Ahí, güey Eh, precisamente Para evitar este pedo De que nos quiera Alguien a atorar Por aquí, miren Mira, poner uno aquí, güey ¡Poner uno aquí, güey! ¡Ay! Se me olvida ¡Ay! No, pero, 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 pero No, güey Se me olvidó Confío Es que no los puedo poner Luego, luego Maldita sea, güey Se me fue la onda Confís La neta, se me fue la onda, güey Culpa mía, güey Culpa del pinche Twinkie del Chavid, güey La neta, Confís Culpa del maldito Twinkie del Chavid, güey Uy ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué, monkey? ¿Eso qué, monkey? ¿Eso qué, monkey? No, ma, güey ¿Por qué no acaban de entender que eso no funciona cuando estás apuntando y disparando, güey? O sea, ¿cuándo van a entender que eso no funciona, Confís? Vale, ponemos otros aquí, güey Los va a corretear la araña, güey Los va a corretear la araña, güey Vale, vale, vale Si nos va a corretear la araña, igual No le doy No le doy No, güey Aparte de que no veía nada, Confís Ya está saliendo el sol aquí por mi ventana Cuando sale el sol por mi ventana No, ma, ya está saliendo el sol aquí por mi ventana, Confís Y este... Mira, 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 mira El compa está ahí, güey Ándale, toma Ay, no, ma, güey No le di... Ay, le di a mi compi A ver, vamos por acá de este lado A ver, vamos a ver si podemos... ¡Uy! ¡Hambre, güey! Vale, abajo Quiero ver si podemos topar al... ¡Y este! ¡No, güey! Y es que me tardé, güey Me tardé, me tardé, me tardé, güey Ay, chicos Me tardé un buen, Confís Me tardé un buen, güey La neta, güey La neta, me tardé un buen, Confís Vale, perfecto Es que... Vale, abajo ¡Uy! Ponemos otro aquí ¡Uh, ju, ju! ¡Ah, qué pedo, güey! ¡Nama! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, chicos La verdad es que ese ámbil Es una maldita locura La verdad, Confís Pues bueno, señores Espero que les haya gustado Lo que es la partidita Ya saben, jugando sin headset Obviamente está complicado Porque no sabes por qué lado te vienen No sabes de dónde te están disparando Y pues bueno La verdad es que sí está un poco complicado Porque es nada más a pura reacción Y también aparte Pues nada más es puro visual Vaya, ¿no? O sea, tienes que andar así como que al tiro Por dónde te vienen Todo ese rollo Pero bueno, en fin, chicos Espero que les haya gustado Lo que es esta partidita Y pues bueno La verdad Si tienen algún otro reto Que les gustara que cumpliera Ya saben, aquí abajo En el cajón de los comentarios Y pues bueno, chicos Espero me puedan apoyar Con ese like Todo rico lino Que ya saben que se agradece Un montonazo Yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavit Besítense en la liguita derecha Y nos vemos Hasta la próxima ¡Let's go, team! ¡Ja, ja, 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 ja!